Nada, Blumhouse... Blumhouse nunca decepciona. La piscina, o como se conoce con su título original, Night Swim, se estrena hoy mismo, viernes, día 9 de febrero, aquí en España, y es la adaptación de un cortometraje del mismo nombre del año 2014. Nos llega de la mano de la productora Blumhouse y está escrita y dirigida por Bryce Maguire junto a Rod Blackhorst. Tenemos como protagonista al actor Wyatt Russell y a Kerry Condon, entre otros. Una familia tiene que mudarse y eligen comprar una bonita casa que viene con piscina. Una piscina que da muy mal rollo, sí, pero bueno, es una piscina. El padre decide utilizar esta piscina para hacer hidroterapia y recuperarse de una lesión que le tiene apartado del béisbol y resulta que empiezan a pasar cosas raras, fíjate tú por dónde, y parece que la piscina tiene culpa de esas cosas raras. Esta es una cinta que únicamente va a hacerte sentir terror si tienes talasofobia. Está dedicada a este público en concreto. Después de ver esta película que mantiene a Blumhouse en el nivel Blumhouse, decidí ver el cortometraje de 2014, que lo tenéis en YouTube, es muy fácil encontrarlo, que dura tres minutos y es igual de vacío que la película. No voy a negar que esta historia de algo se esconde en el agua tiene mucho potencial y desde luego si te lo curras un poco puedes conseguir unas cuantas escenas de tensión, pero esto hay que construirlo, no se hace solo. No es algo que nazca de la nada. Hacer terror no es fácil y mucho menos conseguir que el espectador se asuste de verdad. Esta es una cinta llena, llenísima de clichés, con unos personajes que la mayoría resultan muy desagradables y antipáticos con los que no sientes ninguna identificación. Por lo tanto, te va a dar igual lo que les pase. La sensación general que da esta cinta es que han querido desarrollar esa idea del cortometraje, pero no han sabido llevarla a buen término, porque no concretan nada. No tiene consistencia y además el terror que muestra, chico, no, es que no da miedo. Yo, es verdad que puede que a lo mejor vea mucho cine de terror y un público más general pueda estar más susceptible a estas películas de terror muy pero que muy light, pero ya hablé hace muy poquito de Vive Dentro y creo que es prima hermana de ella, porque de verdad que no da miedo. A no ser claro está que tengas un cierto problema con la talasofobia. Wyatt Russell, no sé muy bien quién te habrá convencido para hacer esta película, me imagino que las facturas de la luz se tienen que pagar y hay que trabajar, pero es bastante lamentable en general la construcción de los personajes que aparecen en esta película. No hay quien se los crea y muchísimo menos los personajes secundarios que aparecen alrededor. Ya no te digo los niños, que me da la sensación de que tienen cero habilidades de supervivencia y son los que más clichés cumplen dentro de esta cinta. Hay una mezcla muy extraña en esta historia entre id y el resplandor, que no me encaja absolutamente nada y que por supuesto van a dejar sin explicarte. La película cree que te va a dar una razón por la que están ocurriendo todas estas cosas, pero tú vas a salir de la película diciendo, bueno, pues ha estado bien, ¿no? Es muy difícil construir una buena historia de terror con una idea tan vaga como la de hay algo en la piscina y la gente desaparece. De aquí a lo que puedes llegar a crear con esa idea hay millones de posibilidades. Y aún sabiendo esto, han sido capaces de hacer una historia que parece que está sin terminar, al igual que el cortometraje. En muchas ocasiones la cinta elige la salida fácil, conversaciones, diálogos que sabes perfectamente cómo van a terminar y que son la piedra roseta de lo que era el terror pero hace ya mucho tiempo, no estamos en ese tiempo. La sensación general es como si esta película se les hubiera quedado un poquito grande, porque es cierto que en una localización como una piscina como esa, que además yo creo que ni el 30% de la gente tiene una pedazo de piscina como esa, pero bueno, ese es otro tema, es complicado realizar una película de terror buscando maneras de asustarte con un escenario tan limitado como ese. Pero estoy convencida de que se podría haber hecho de otra manera, porque es una repetición constante para que al final todo eso no vaya a ningún sitio. Y además la resolución, esa explicación que quieren darte de la piscina, es un poquito vaga también. Todo se soluciona con un flashback, con una explicación, con diálogos, parece que no hay ganas de innovar o de ofrecer algo nuevo, de ser diferente. Parece que les han dicho, oye mira, me ha hecho gracia vuestro cortometraje, hacedme una película de esto. Y no han sabido por dónde tirar, se han quedado a mitad de camino y han hecho pues lo que han podido. Me da un poquito de miedo porque este director, que también es guionista, está dentro del proyecto de Buckhead, película dirigida por un director español y que veremos, esperemos, dentro de no mucho tiempo. Además, protagonizada por Freya Allan. Así que no sé qué queréis que os diga, pero esto no pinta demasiado bien. Es un guión poco trabajado, con nulo interés por ofrecerte una historia que de verdad te remueva y que te dé muchísimo miedo volver a meter el pie en el agua, cosa que no consigue. Yo no sé si habréis visto La joven del agua de Shyamalan, pero todo el primer acto de esa película de Shyamalan da bastante más miedo que esta película entera. La película ha costado 15 millones de dólares, que no está nada mal, y tiene unos efectos visuales pelín justitos. Hasta ahora creo que ha llegado a recaudar 17 millones, por lo tanto, bueno, no ha habido unas pérdidas demasiado exageradas, pero me da la sensación de que no va a tener mucho más recorrido. Desde luego no es una película de terror que tener en cuenta si eres un fan del género. Eso sí, si lo único que quieres es que te cuenten una historia de terror más o menos bien montada, a lo mejor te sirve. A mí, por lo menos, me parece que no consigue ni siquiera aprobar. Para mí, La piscina es un 4,5. Creo que deja muchísimas cosas en el aire, no es concisa en lo que quiere contar y además te deja con esa sensación de que simplemente no han querido o no han podido trabajar la película lo suficiente para crear una historia de terror de verdad. Al igual que Vive dentro, me parece una película para preadolescentes a los que no les dejan ver películas de terror un poquito más serias y esto quizá pues a lo mejor te mate el gusanillo de ver una película de terror, pero matarte de miedo no te va a matar. Un día más sale el sol en el mundo de Blumhouse y nos vuelven a traer pues más de lo mismo. El personaje de Wyatt Russell no hay quien lo soporte, así que con esa premisa ya desde el principio dices ¿para qué? Pues viva. Fiesta, ¿sabes? Y lo que es todavía más preocupante es querer hacer que el final sea súper emotivo y melancólico cuando realmente te da igual todo. Eso lo que crea es una sensación de vergüenza ajena bastante acusada. Total, si eres muy muy fan del género de terror, ni te molestes. Ahora, si lo que quieres es una película de terror light con la que puedas dormir por la noche, ahí tienes la piscina. No es necesario que hagas auténticas locuras a la hora de crear tensión en un entorno tan reducido, pero es verdad que me he dado cuenta de que les cuesta muchísimo crear esa tensión y es algo extraño porque son directores y guionistas que están bastante acostumbrados al género de terror y parece como que les cuesta y estoy segura de que no es por falta de ganas. Quieren empezar la casa por el tejado y tiene unos cimientos de lo más débiles. Esperemos que la película de Alberto Corredor salga un poquito mejor que esto y desde luego son directores y guionistas a los que les faltan todavía unas cuantas tablas. Si la habéis visto porque ya se ha estrenado en vuestro país o si vais a verla este fin de semana, pues contadme aquí abajo en la sección de comentarios qué os ha parecido. Yo sinceramente, salvo a aquellos que les dé muchísimo miedo el agua y las profundidades, esto no hay por dónde cogerlo. Os recuerdo como siempre que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.